Loco, poco, nada más, casi pareces normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo Sucia la conciencia, pero claro el porvenir Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarlo porque Una aguja en un pajar, es difícil de encontrar Pero más difícil debe ser si la buscas No te arrepientas de nada y no pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarlo cuando escuches esta canción No te arrepientas de nada y no pidas perdón Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!